El Pueblo de México Aquí voy a entrar a Palacio porque así lo decidió el Pueblo y yo no le voy a fallar al Pueblo de México, voy a estar a la altura de este gran Pueblo ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y nos toca ahora guardar el legado y representar un nuevo momento también para nuestro país ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.